A ver, güey. Sí, meta la meta, güey, güey, ojalá que gustar en las tres. Una, dos... Bueno. Ay, de la verga esta guarra, güey. A ver... Ya llegaron todos los plebes, andaban comprando pendejadas, güey. Mira, Kisho a mi norte, güey. Kisho a mi norte en tres, güey. Kisho a mi norte en tres. Una, dos, tres. Bueno, todo de tres es D, güey. Kisho, 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 Kisho. Corta, Chito, corta, Chito. ¿Quién quiere ese D? Voy a tirar abajo de ti, güey. Síguenle pegando, siguenle pegando. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. A morir, güey. Botanachito, botanachito los que están ahí, güey. Cuéntale, cuéntale, cuéntale. La combo. Una, dos, tres. Kisho vete a norte igual en tu spot, güey. Sigue pegando ese vato. Se murieron juntos. Entra ahí. El de Alamarillo, ¿no, George? Alamarillo. Sí, el realtor, peón al realtor. Por tener una tortero, güey. 6 segundos. 6 segundos. Riki me ganó el spot, güey. 6 segundos. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. No lo vemos tú, güey. Una, dos, tres. Escucha. Perrin cortas. Checo, güero sale en la derecha. ¿Dónde está güero en tres, güey? Todo desintegra. Una, dos, tres. Eso, güey. Eso. ¿Ya ves Joutin? ¿Cómo se hace? Combo. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos. Dale. Joutin sales, güey. Luchando está Josho, güey. Una, dos, tres. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sigue pegando, sigue pegando el combo, güey. Una, dos, tres. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Para mi combo, güey. Una, dos, tres. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Una, dos, tres. Pon tu Tamo Rayeville. Pon tu Tamo Rayeville. Tamo Rayeville. Pombo otra vez, güey. ¿Bien? ¿Ya se fue? Este... Ir a... Real Torre Norte izquierda. Real Torre Norte izquierda. De amarillo, güey. El de amarillo. El que tenemos al norte. A ver, güey. Doom. Puedes apuchar donde está Miki Recluta, güey. Tortero... Claro, Tortero salte con Güero, con Checo y con Perrine. Tres, güey. Una, dos, tres. Bien. Se va a tu, güey. Brian, 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 Brian. Combo. Una, dos, tres. Dale. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Pegada. No te fuiste. Ok. Real Torre Norte en tres, güey. Una, dos, tres. Pegada, 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 pegada. Bien. Al de mi izquierda, güey. ¡BETITO! 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 Para Combo. Una, dos, tres. Bien. Como Converto Norte de derecha, Converto Norte de izquierda. Converto Norte de izquierda. Converto Norte de izquierda. ¡BETITO! 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 Luego, Circeus al sur en tres, güey. Una, dos, tres. Circeus, 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 Circeus. Mira, esquineate Perrin. Quédate Revil, Perrin y Mindai, para que te vete a Yorce ir a pegarle. La combo. Una, dos, tres. Salte para ahí, Mindai. Mindai, Mindai, Mindai. Bien, combo. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Pegada, pegada, pegada. Ok. A ver, paren todos sin avión. Mi derecha el pali, güey. Le blanco a mi derecha en tres, güey. Todos. Una, dos, tres. Otra vez. Una, dos, tres. Bien. Kisho, 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 matelo. Kisho, Kisho. Luego, Chuchito en tres. Una, dos. Chuchito, 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 Chuchito. Chuchito, pegada, Chuchito, pegada. Bien. Bien, se va a todo el Kekerno. Bien. Vengan, deciden pegar a Simons, güey. Entren, deciden pegar a Simons. Ahora sí, voy a ganar. ¿Qué tal, güey? ¿Tú salaste? No. Pegada, 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 pegada. Ya, tiraron la toalla. Volentor, 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 volentor. Mira, Alec, Globoso, Alec, Globoso, Alec, Globoso, Alec, Globoso, Alec, Globoso. Voy a mi spot, Miki. ¿Qué? ¿A mi spot? Miki, mi spot en tres, güey. Una, dos, tres. Bien. Alec, Globoso en tres. Una, dos, tres. Bien. Otra vez, Miki, mi spot. Una, ya no. Sí, 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 pero. Sirseos, 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 Sirseos. ¿Sabes que no tienen CIOS? Sí, güey. Miki, te vas con la wall, desintegren, ¿dónde está Miki? De igual, desintegren, ¿dónde está Miki, güey? Te vas con la wall. Ahí está Sirseos. Combo, una, dos, tres. ¿Vamos a ti, tú, eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo es el Simon? Sí, Simon's en tres, güey. Sí, Simon's en tres, todos. Una, dos, tres. Pegada, pegada, pegada. Ah, volentor, volentor, te echa a Dasher, 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 Dasher. Regalo, Dasher, regalo, Dasher, regalo. Vale un poquito, George, vale un vertito, vale un vertito, vale un vertito. ¡Ah, qué bonito, mi niño! Pegada, luego al norte, el de 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 norte. No se muevan, verga, está otra peor que el pendejo, ya. Pura SD, puura SD, puura SD. Ahora sí, ¿cómo es el Simon's? Una, dos, tres. Pegada, 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 pegada. Cuántas prendas, aquí. Mira, perri, perri. No, pues estás a la derecha, lo pucheas y lo paralizan, güey. Se quita la wall. Estás a la derecha, güey. Paralízanlo, paralízanlo. Simon. Ya. Bien. Pegada, 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 pegada. Ya me moví, la... Me moví, yo me moví. Eh, ahí, no sé, güey, ocupo recargar, güey, maten a esos que están ahí. O ya no creo que salgan, aquí, Alex, vamos a la derecha, güey, huéganse como para el deporte. Ah, ahí es otro IPZ. Ahí va más al norte, ¿no? Hay unas huellas. La escalera, la escalera. Está a la derecha, el salgo está... El salgo está a la derecha. Acá, 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 Sirseo, Sirseo. Va para el templo, Sirseo, güey. Está en el deporte. Sirseo va para... Mira, acá, 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 arriba de la pinche... No, ¿dónde, primo? No, ¿dónde, primo? En el hielo, en el hielo, en el hielo. Acá arriba. Mira, Alex. Ah, ese... No. Acá la culpa, carpeta. ¿Te moriste la verga, Daniel? ¿No volviste? No, hombre, ya, creo que soy el último. Me peleé la verga. Oigan, tengo a dos, ex y ven Don Pato. No, 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 no. Don Pato. Dale, a ver si te veas. Sí, con él, sí, con él, sí, con él. Don Pato. Volé a lotes, malo. ¿Dónde estás, Pato? Correo, correo, correo. Ahí está el brinche, ya lo... Ya lo paralece a mí, brinche. Se te quita, sombra. No lo peorra. ¡Hombra! ¿No puedes comprar pociones aquí o qué verga, güey? ¡Los caminos de la vida! Ahí está Chuchito. ¿Chuchito lo voltearon? Ah, ya. Es que en el time no quiere, güey. Mira. Oigan, si hacen que sube, que suba, sube. Yo lo rompeo a la verga. Oye, ¿y cuánto mail level se los toparon o no? ¿A quién temo tú? No, 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 este fue el level. Mail level, perdón. El level sí es de 150, ¿no? No, ya no suban, ya no suban hasta acá. Sí, el level sí. Ya nomás que se quede cautín, hombre. Oye, pues si tienes razón, Pato. Es mejor que me guíe. Ahí está, ahí está. Lo estoy rompeando, lo estoy rompeando. Empújenlo. Ya no suban ustedes, güey. No le des a los zapatos, uno. No suban a la verga. Espérense, hijos de su puta madre. Empújalo. Está mejor que estar correcto de aquí. Empújamelo, empújamelo a la verga. Ahí está. ¡Túban, túban, túban! ¡Ah, madre! ¡Empújame, empújame! ¡No te dio nadie, güey, güey! ¡Combue, con bue! ¡Ey, que en verga tiene la cuenta del Jadier, güey! Ya no va a prestar nada, güey, valen verga. ¡Lol! El Jadier, güey, tiene Joshon, ¿no? Le preste la ropa, bueno, eso no hay pedo, güey. El Hammer, el pinche Sultán, sí se pasó de verga, güey. Sí, es que yo la...